Importantes resultados han arrojado las reuniones de consejo técnico escolar que se efectúan en las instituciones educativas durante el último viernes de cada mes, indicó Carmen Jiménez Navarro, supervisora de la séptima zona escolar, quien dijo que en breve se efectuará la séptima y penúltima del ciclo escolar. En entrevista para este medio, explicó que al ser cada escuela única, los docentes requieren reunirse de manera colaborativa para analizar los resultados de aprendizaje que obtienen mes con mes sus estudiantes y sobre todo identificar a aquellos que están en riesgo de reprobación, pues con ellos hay que realizar actividades que se integren en una estrategia de mejora escolar. En donde tenemos siete ámbitos de acción de la gestión escolar, entre los cuales se encuentra el trabajo en el aula, el trabajo en la escuela como colegiado de docentes, el trabajo con los padres de familia, con la asesoría que deben buscar los maestros para fortalecer sus competencias profesionales y aquellos recursos o materiales que requieran para fortalecer los aprendizajes de los alumnos que se encuentren en riesgo de reprobación escolar, con la intención de que se mejoren los resultados educativos y que evitemos la reprobación y la deserción. Hasta el momento, indicó Jiménez Navarro, no se conoce el índice de reprobación de estudiantes en las escuelas pertenecientes a la séptima zona escolar, pues los resultados finales se obtienen al concluir los cinco bimestres de los cuales está compuesto el ciclo escolar. En este sentido, indicó que es hasta ese momento cuando se identifican cuántos alumnos quedarían bajo esa condición. Digamos, ¿serían los factores predominantes de reprobación en estudiantes? Ok, bueno, uno de ellos pudiera ser el ausentismo, que los niños no se presenten de manera frecuente en la institución. Otra razón en algunos casos es que en las aulas hay diversidad, diversidad de edades, de intereses, de estilos de aprendizaje, también de estilos de enseñanza de los maestros. Y bueno, cada niño es también diferente a los demás y único. Y hay niños que tenemos que identificar como docentes la forma de cómo ellos deben de aprender o cómo ellos aprenden para que los maestros adaptemos las actividades en el aula y favorezcamos el aprendizaje de esos alumnos que estamos identificando que no logran alcanzar los aprendizajes esperados. Las situaciones familiares adversas también repercuten en el aprendizaje de los menores, indicó Jiménez Navarro, por lo que también es importante el trabajo conjunto con los padres de familia. Por último, reiteró que la intención de los maestros de reunirse mes con mes en el Consejo Técnico Escolar es mejorar los resultados en las aulas para que si un niño en el primer bimestre del ciclo escolar, por ejemplo, es identificado con riesgo de reprobación, desde entonces se comience a trabajar con él para evitarlo, solicitando, recalcó, la colaboración de los padres de familia. Coral Méndez Mendo, Informativo 9.